señores y es que carol y las redes sociales hacen creer a las cosas que se ganan o sea que las cosas se ganan de la noche a la mañana quiso dejar dicho carol y que las redes sociales hacen creer eso villalona así es la bichota tiró ese mensaje refiriéndose precisamente a las redes y su uso ya que según ella la gente está dándole un mal manejo y creyendo que por esa vía las cosas se consiguen de una manera fácil y rápida por fin por fin alguien que habla lo que es la verdad esto es a base de sacrificio cada momento no di que de la noche a la mañana como dicen alguna persona que ano que él prendió una cámara y ya mañana compra un carro mentira todo ese esfuerzo todo es un logro es verdad lo que dice la bichota y voy 100% de acuerdo con ella hay veces que uno quiere rendirse que uno quiere no levantarse de su cama porque dice no lo voy a lograr pero mentira hágalo parece de su cama siga luchando para que lo logre carajo claro así mismo señores esto no es de la noche a la mañana lo que se consigue en esto del espectáculo el entretenimiento no como las redes ella vino comprando una pasola antes de ayer fue si no y la gente sabe conchole tú el que tú el que hay que la cosa no no es así nosotros no venimos de nosotros nosotros venimos de la nada y yo siempre he dicho que aquí aquí no me puso un primo aquí no me sentó un padrino ni amigo de fulano aquí me sentó mi talento como muriel también a camila y a todo el que a neto flor a todo todo el que ha participado en esto no ha aceptado el talento la dedicación el empeño la disciplina que nosotros le ponemos a este tipo de proyecto y eso hace que nosotros no ganemos la cosa no dije que me entienden no la cosa no la cosa no son así y hay mucha gente en las redes sociales que quizá pintan eso pero la realidad es otra señores recuerden que las redes son una cosa y la realidad es otra la red de todo es fantasía la red en la red de todo el mundo es rico y una realidad pero detrás de cámaras señores hay un esfuerzo yo lo voy a decir yo lo voy a decir la real la red es una produce usted se produce en las redes todo es una producción todo lo que hacemos en televisión todo coordinado di que tú eres rico en el fútbol pero la realidad es otra yo soy rico me entiende yo soy rico en la realidad es la realidad otra señora yo me estoy yo que he tenido la oportunidad de compartir con gente ronda gente rica famosa con influencia y todos son pobres y yo he visto no todos son pobres hay una para yo me topado con gente que sean de la misma ruta que uno e incluso normalmente tú lo ves y tú lo ves y tú lo ves en las redes que son otra cosa ahora yo me topado con gente que tan heavy de los bolsillos y que están de ahí me entiende durísimo porque hay de todo en la villa de las redes sociales es que está bien de los bolsillos no lo vive presumiendo exacto también el que está viendo los si hay influencia señores que obvio están bien están cómodos porque han sabido han sabido sacarle provecho del negocio hay otros que intentan lo tratan de hacer hay otros que todavía no han arrancado pero tiene se tienen que entender que esto es un trabajo esto se lleva un esfuerzo una dedicación se lleva inversión también y por eso yo le digo a la gente esto en esto uno no sube con favores me entiendes yo tengo que dejar de visitar gente es una lucha es bien lucha porque la gente la gente entiende que lo que yo lo que yo hago es señor yo vivo de esto yo vivo esto que todo esto que usted ve lo que usted vende la familia musical yo vivo de esto yo no hago más nada en la vida que no sea esto por eso que yo le he dedicado el 100% este proyecto y por eso he alcanzado niveles porque si no es así no se puede lograr usted tiene que dedicar el 100% entonces esto se convierte en un trabajo y la gente tienen que entender eso y es una lucha constante tu dieta el día a día señores yo me estresó pilas y ahora hay veces que yo no quiero agarrar el teléfono esto es estresante manito es estresante el que trabaja contenido que tiene que estar refrescando página plataforma subiendo contenido fulano dijo esto hay que subirlo esto es súper estresante y se convierte en un trabajo no lo vean no lo vean como que esto diga que esto es de vago señor realmente tú pones psicológicamente tú te pones a trabajar mucho no crean él tiene la computadora a saber más y más personas como yo que soy una persona autodidacta mira yo como yo no tengo cuarto para pagar historias tengo que aprender a editar todo lo mío yo lo edito y si quedan no tengo camarógrafo no o sea esto y sigue vendiendo sueño en las redes yo he dicho que yo vendo sueño en las redes yo no vendo sin las redes lo que yo hablaba de la realidad y a cada rato de que estamos aquí está el sitio con fulano allá lo más precioso yo estoy con fulano si estaba con jessica pero ella es mentira que ella es mejor amiga de no lo mejor no no mejor no mejor no mejor amiga mía pues yo ni yo ni hablar de él el ver frente a los foques santiago maté durísimo y ahora yo hablo yo hablo con a los foques no es mejor no es mi mejor amigo tampoco pero a pero uno tiene su gente que habla son yo no tengo nadie mejor amigo mío yo lo que tengo son buenas relaciones por la diligencia que uno hace de mani yo no tengo ni mejor amigo oye a mí me encanta y me fascina verlo así porque que él se la vive la movie ya ya se la tabla yo no me vivo de la tabla yo no me voy a unos premios me puso un saquito un medio un saquito medio fue en 10k que yo gasté en el último traje marigua yo